¿Qué tal vintagueros? Aquí les traigo ahora un nuevo vídeo más para mi canal y en esta ocasión vamos con un vídeo de precios parte 3 o parte 4 creo, ya me olvidé porque hace tiempo que no subo un vídeo de este estilo pero acá regresamos, listo, en este vídeo solamente vamos a ver precios estimados de las figuras de los santos de acero japoneses y marín japonesa, bien, le voy a dar un rango estimado de lo que podría estar y cosas a tomar en cuenta de la figura pero antes de empezar este vídeo voy a aclarar algunas cosas para que no haya confusión no voy a dar precios de figuras C10, ojo, no voy a dar precios de ese tipo de condición antes que ponga, ay, pero el C10 no está así, no, nada de C10, los precios estimados que yo doy van a estar en condición 8 a 9 listo, y que tenga manual y cupón ahora, los precios que yo dé, el rango de precios no quiere decir que sea realmente así, no podría estar en ese rango como podría estar un poco más vale, y tal vez esté en mejor condición y esté en ese rango ahora, creo que también depende del lugar en que estés, creo que cada país maneja diferentes los precios en Perú, he visto, digamos, precios aceptables, aunque algunos se pasan pero creo que podría ser pagables y el rango en que yo le doy pero, bueno, como digo, también depende de donde estés no sé cómo se manejen los precios en tu país bien, entonces, ahora sí vamos a empezar con este vídeo de precios primero vamos a empezar con la figura de marín listo, empezamos con marín de águila una figura regular que salió en Japón y también en Europa así que la figura ochentera de marín no debería estar demasiado caro a lo cual, últimamente he visto a marín que lo están alzando de precio entonces, si alguien sabe el por qué está que lo sube abajo en los comentarios, con todo respeto, lo puede poner ahora, este... como comenté en su revisión, que ya le hice supongo que son por las piezas perdibles porque la tela es ensuciable y todas esas cosas que ya dije no he sacado la figura porque ya tiene su revisión por acaso, también repito eso porque una vez me comentaron ¿por qué no sacaste las figuras? no lo saco porque para no manipular para no manosear, para no maltratar y porque ya tiene su revisión acá solamente es tema de precios es por eso que solamente enseño las cajas listo, entonces, seguimos hablando de marín figura regular que no debería estar cara según mi opinión así que yo le voy a dar un estimado de 60 a 80 dólares una marín japonesa en la condición 8 o 9, repito porque hay gente que no entiende ya, 8 o 9 60 a 80 dólares si la he comprado en ese rango muy bien, muy buena compra si la he comprado un poco más también está bien ya que como digo, no podría ser ese rango o un poco más pero tampoco creo que una marín debería costar más de 100 dólares la verdad la verdad creo que no debería estar así pero bueno ahora cosas a tomar en cuenta en marín las piezas de plástico tener cuidado ya que pierde el color fácilmente con el tiempo por el uso por la exposición al ambiente si ven que las piezas de metal están de un morado más oscuro de lo normal significa que su estado está muy bajo está un poco oxidado así que tener cuidado con ese detalle y bueno, también fijarse que las telas tanto de la cintura como de la pierna estén blanquitos, ¿no? porque como son blancos, repito se usa rápidamente bueno, esos detalles hay que tomar en cuenta y bueno, que estén completas las piezas que ya saben cuáles son y lo mencioné en su revisión acá arriba va a aparecer un link para que lo vean después y sepan qué piezas viene en marín de águila listo, entonces ahora sí pasamos al siguiente listo, continuamos ahora con los Santos de Acero y empezamos con Shoei Tukan una figura que no es regular solamente salió en Japón no tiene versión europea así que por ese detalle es que digamos se le aumenta un poco más el precio yo a Shoei Tukan le coloco de 80 a 100 dólares en estado 8 o 9 bien, entonces podría también encontrar más precio obviamente pero ya depende de dónde busques bien, ahora detalles a tomar en cuenta en su armadura bueno, no he notado que se despinte o se raspe con la exposición con el uso con el manoseo podría ser que las piezas cromadas de repente se podrían perder la pintura si no se tiene buen cuidado pero no es nada que sea digamos sensible como por ejemplo el Pegaso B2 su piece de metal o por ejemplo el Pegaso B1 su pieza de plástico listo entonces no noto que sea tan sensible esas piezas de Shoei Tukan bien, ese sería mi rango estimado así que pasamos al siguiente santo de acero continuamos con Ushio de pez espada también no es una figura regular solamente salió en Japón no tiene versión europea y es por eso que se le da el plus de precio al igual que sus compañeros de acero bien, entonces Ushio cosas a tomar en cuenta a ver he notado que la pintura celeste que tiene su armadura si he visto en algunos Ushio que tiene raspones por ahí se despinta un poquito así que tengan cuidado con el manipuleo de esta figura precio estimado de Ushio también debería estar igual que yo 80 a 100 dólares aunque algunas veces lo he encontrado un poco más que yo pero por lo general están igual los dos más o menos ahí de precio andando bien, ahí está Ushio ah bueno aparte también los santo de acero lo bueno lo positivo vamos a decir es que no tienen bastantes piezas así que digamos que no son tan perdibles Ushio tiene aparte unos pequeños ganchitos creo que es para la peana si mal no recuerdo que van acá en esta parte del tecnopor así que digamos que hay que tener cuidado con eso que venga completo creo que son dos para asegurar vean la revisión que ya le había hecho a Ushio así para que aseguren porque ahorita no me acuerdo bien esas piezas pero creo que son dos que van acá en el tecnopor Shio no tiene piezas extras y Daichi tampoco el que lo voy a mostrar tampoco tiene el único que tiene piezas extras que van en este espacio es Ushio si mal no recuerdo si no me equivoco vale entonces ahí está ya les di el precio estimado ahora si pasamos al siguiente y cerramos con broche de acero en este caso Daichi ¿por qué le he colocado al final? porque es el más caro ¿por qué Canon? ¿por qué? bueno desde que empecé a coleccionar figuras a comprar figuras japonesas siempre he leído y me han dicho que Daichi es el más carito porque sus piezas de metal son fácilmente oxidables con el paso del tiempo exposición manipuleo etcétera y también he notado que las piezas de plástico sobre todo el casco tiene ese detalle de de tornarse amarillo como el Pegaso B1 ¿vale? por eso que hay que tener cuidado con esa pieza de plástico de Daichi creo que sobre todo en el casco porque tiene digamos pintura cromada en esa parte ¿no? en la sombrera tiene pintura otro tipo de pintura y bueno la rodilla también tiene igualmente ¿no? también es una figura limitada a Japón no es regular solamente salió ahí en ese país no tiene versión europea y también por eso se le da un poco más de precio pero a Daichi si le he visto que lo venden a más precio que sus compañeros actualmente yo le podría dar un rango de 90 a 120 dólares más o menos tengan cuidado como dije repito con la pieza de metal y la pieza de plástico revisen muy bien si compran una Daichi que les manden fotos y que compran de afuera del casco ¿vale? tengan cuidado les advierto porque yo también tengo tan poquito amarillo mi Daichi aparte del casco vean bien el casco que no tenga partes amarillas porque eso con el tiempo va a empeorar y también que la pieza de metal esté en un estado ¿no? tampoco digo que sea nuevo pero que esté pasable que no se vea mucho que no se vea muy oscuro esa parte de metal que tiene Daichi y sobre todo el casco ya por favor les digo les aconsejo cuando compren un Daichi ya es suficiente de Blitz Blast y Him Ham vaya al grano maldita sea revisen muy bien eso listo entonces ese sería los comentarios de en cuanto a esta figura que espero les ayude en futuro si todavía no lo tienen y quieren comprar a fijarse muy bien en esos detalles que ya mencioné vengan así doy por finalizado esta revisión no revisión este video de precios estimados repito podría encontrarlo a esos precios o un poco más eso ya depende de ustedes ¿no? he visto personas que compran a precios abusivos será porque les sobra la plata tienen plata tienen buen trabajo supongo no sé es por eso que pueden gastar en lo que sea pero para los que somos más ahorrativos ¿no? o tenemos otros gastos o tratamos de economizar hay que ser más pacientes y encontrar precios estimados o precios justos ¿vale? entonces ahí está ¿no? los cuatro que hice en este video luego va a seguir los bronces B2 ¿cierto? porque ya había hecho bronce B1 santo de oro ahora santo de acero marín y el que sigue va a ser el grupo de los bronces versión 2 ¿listo? entonces ahí está si les gustó el video me ayudan con pulgar arriba para continuar haciendo videos de este estilo si eres nuevo te invito a que te suscribas es gratis para que veas más contenido vintage también tengo una página de Facebook para que denle like ya que subo muchas publicaciones también tengo un blog de fotos para que veas imágenes de mis figuras también acabo de crear un Instagram del canal así abajo voy a poner el link en un comentario principal para que se unan los que faltan aunque ya había hecho el aviso en comunidad de YouTube y en mi página de Facebook pero por si acaso ahí para tener un contacto más cercano voy a subir historias cuando grabe mis figuras y así no todas esas cosas que se puede hacer en Instagram bien ah también tengo una cuenta de Paypal para donaciones si desean para mejorar el canal todo es voluntario y nada obligatorio bien ahí está precios estimados de estas figuras repito podría encontrarlo a ese rango o un poco más ya depende de ustedes si lo compran o no ustedes saben que para ser coleccionistas tenemos que ser pacientes bien entonces hasta aquí dejo yo me despido con los Santos de Acero y Marín en sus cajitas repito no los saco porque ya saben no quiero manipularlos a cada rato ni manosearlos cada uno que tiene su revisión así que no era necesario eso bien así yo me despido soy Cano Will y hasta la próxima y hasta la próxima